Así empieza la aventura de Malphite mid y su loca compañía Bueno, es que tienes que pensar que en realidad Malphite es muy, no es muy squishy pero no, squishy que es no bien loco es muy difícil de atacar con él Corto Corto, ya le di el low, ya le di el low Dale, 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 corto Ok, no sé cómo sobreviví Vete a la mierda No me pude comprar nada porque en realidad no me dejó con dinero para comprarme algo Soy pobre No me pude comprar nada No me pude comprar nada Ok, corto, leasing No me leasing No traes nada Tu swag es muy poco Tienes que tener más Por qué me he descartado en un lado ¿Donde estás? ¿Qué haces locote? Nooo, en corto engage, engage What's up? Do you even rift? What's up? What's up? Sí, mira Creo que... PENTA KILL What's up? Shit, me quitaron todas las kills Qué pedo que había dicho Oh Creo que se van a sorrondear ¿Se siente loco? Nooo, no Pasa Creo que le hacen bowling a Malphite Porque no se puede mover rápido Ok, creo que le recalé aquí Porque sea YOLO No se puede ver No se puede ver No se puede ver LoL, me salvó Elisin Te amo Elisin Ay ¿Qué? Ese hook Ese hook Ese hook Ese hook Ese hook Ese hook Pobre Pantheon ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es loco? Estás echando las plays Solo mírala Mira, mira Pregúntate mejor que está haciendo Pantheon ¿Por qué? Se puso ahí a lo loco Mira, se metió en un uno contra uno contra ese cabrón Es que pensó que como son muy débiles Se podía pregar a Al Armor Penetration Más Penetration que puedes encontrar ¿Qué? Oh, LOL LOL ¿Me recibiste? No, se vio bien, mamón No, 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 no Lo voy a superar jamás Atáqui Oh, LOL BOOM No, no, no,to No, no, y